¡Hazte con ocho monedas rojas antes de que se agote el tiempo! ¡Buena suerte! Pues vamos allá. Primera. ¡Ah! Segunda. ¡Ah! ¡Dejadme sitio! ¡No, no, 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 no! Bien. Tercera. ¡Ah! Quiero, quiero, quiero pasar. Vale, a ver, ahora viene. Cuarta. ¡Uh, uh, uh! Quinta. Sexta. ¡Uy! ¡Uh! Séptima. ¡Uy! ¡Uy! Vamos, que llegamos. Vamos, que llegamos. ¡Ah! No te lo pongas en medio. Vamos, 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 vamos. ¡Llega! ¡Uh! La octava. Ahora no te mates. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sol? ¡Socorro! ¡Ah! Vale. Solo hay que sobrevivir hasta allí. Dejadme sobrevivir. ¡Ah! ¡Qué adrenalina! Ya está. Ya está. Conseguido. ¡Uh! Dejadme sobrevivir. ¡Ah! 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 Dejadme sobrevivir. Dejadme sobrevivir.